Hola, soy Pirulo y si estás viendo este video te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de mi canal. El que no me saluda y hola que tal gente estamos con un nuevo video para el canal y en este caso les vengo a traer un pedazo de video chicos en el cual les vengo a mostrar algo muy especial ya no es información acerca de lo nuevo que se va a venir en Free Fire ya es una cosa muy personal entre comillas chicos que en el día de hoy martes 26 de febrero está pasando un acontecimiento importante en mi vida chicos algo que es muy especial para mi y que me gustaría resaltar el día de hoy con ustedes y dejarlo plasmado en el canal como un video conmemorativo y de celebración por así decirlo chicos y ustedes se preguntarán Pirulo a que te refieres con esto la verdad nosotros estamos perdidos se va a venir otra cosa en Free Fire o que o que o a que te refieres porque la verdad nosotros estamos perdidos y yo les respondo chicos la verdad no es nada nuevo en el Free Fire no se ven cosas nuevas en Free Fire como lo dije al principio del video no es nada con referencia a Free Fire o sea no es nada con las cositas nuevas pero ya me estoy honrando mucho y ya ustedes lo han visto en el título en la miniatura si chicos hoy 26 de febrero estamos cumpliendo un año en YouTube o sea un año en el sentido de mi primer video o sea mi primer video lo subí el 26 de febrero del 2018 la verdad no me acuerdo muy bien la hora pero por aquí en pantalla el Pirulo del futuro les estaba poniendo cual fue mi primer video y a que hora fue y obvio que fue hoy 26 de febrero del 2018 chicos pero yo tampoco ahorita mismo creo que mi primer video fue de Clash Royale y lo titule mi primer video en YouTube y de la verdad no me no me llego a creer que ya haya pasado un año desde que subí ese video y que ya hayamos crecido muchos chicos cuando empecé me acuerdo que los primeros suscriptores en serio en serio o sea no me creo grande ni nada apenas estamos en un camino muy largo o sea estamos recorriendo un camino muy largo pero tener los suscriptores que yo tengo actualmente así guerridos como los he tenido no es fácil me acuerdo que los primeros suscriptores que yo tuve fueron las cuentas de mis familiares mis tíos y algunos amigos chicos la verdad que que yo estaba muy alegre con ese video y es que tú siempre que subes un video a otro y tu grabas y me pides un video en YouTube pilla muchas visitas y joder yo me ilusioné el día que vi o sea yo ese video lo subí en la mañana porque el año pasado para esta etapa estaba en vacaciones o sea ya había salido al colegio y no había entrado a estudiar aún ya había terminado la etapa del colegio estaba en vacaciones y lo había estudiado en la mañana y cuando llegué a la noche joder 100 típicos de visitas y solo con unos 10 suscriptores si no me acuerdo o sea si no estoy mal si no me remembro bien chicos joder yo estaba muy feliz y miren hasta dónde vamos o sea en el de hoy ya he subido 223 224 con este que están viendo videos al canal y es que es una maldita pasada porque imagínense bueno Auronplay imagínense tiene 13 millones y en el transcurrir de suscriptores en el transcurrir de todo su canal solamente ha subido 375 videos yo sé que yo subo hubo un espacio de tiempo que subía hasta 3 videos al día hace una hace una semanita o dos atrás estaba subiendo uno diario y ya hemos organizado de que uno día por medio es decir lunes marzo miércoles y viernes y cuando es información el día que sea se sube chicos y como les dije lo quería dejar plasmado lo quería dejar como un recordatorio de que hoy 26 de febrero pirulo porque mi canal cuando cuando comenzó al principio se llamaba de pirulo yt o sea phe pirulo yt luego lo modifique a pirulo yt y actualmente me llamo pirulo pero por eso están en la cuenta de mi canal de mi de free fire pirulo yt porque así lo tenía pensado dejar y creo que lo voy a poner pirulo yt no la verdad no sé tengo que pensarlo muy bien pero como les dije chicos estoy intenso con esto lo quería dejar plasmado en el canal porque es una fecha muy importante para mí joder que un vídeo un año estar haciendo vídeos constantes aunque en diciembre paramos un mesecito pero joder tío 223 vídeos en tu canal en solamente un año es una gran cantidad y que ya hemos crecido ya somos 1779 ya casi estamos cerca de los 1800 es maravilloso chicos y que en el transcurrir de este camino he cosechado por así decirlo nos hemos encontrado a grandes amistades chicos que actualmente seguimos con ella he encontrado a muchos colegas que ahorita mismo son los del sorteo me encontré a mi amigo de gamer que la verdad es una gran persona encontré a Anzúa, encontré a Calborrea, a Abaza, a Pingui y a muchas otras personas que si no me acuerdo ahorita mismo pues la verdad les mando un saludo pero todas esas personas que mencioné me las he encontrado en el transcurrir de 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 este camino de youtube chicos también suscriptores muy activos y veteranos como Drap, Jgamer, Domicito, Plaggamer ahorita mismo no me acuerdo de los demás pero también si están viendo este vídeo un saludo para ellos porque son esas personas que siempre han estado ahí joder comentando, tirulo, buen vídeo gracias por la información, gracias por esto y que te motivan joder te motivan, te dan como esa motivación para seguir adelante porque en diciembre yo dije no, ya hasta aquí llegué precisamente en diciembre subí dos vídeos de dos códigos y el último vídeo que lo titulé pues el último vídeo de 2018 y ahí me puse a pensar y tenía bastantes mensajitos de suscriptores que volvieran y hemos vuelto más fuertes que nunca por así decirlo chicos porque el año pasado ni siquiera recargaba diamantes en el free ahora lo hacemos, ni siquiera hacíamos sorteos de free ahora estamos haciendo el primero que está por caducar muy pronto que es el primero de marzo y después de ese tenemos pensado hacer otro y seguir haciendo muchísimos más para agradecer a todos nuestros suscriptores y lo que buscamos con estos sorteos chicos pues es recomenzarlo a ustedes y que los que lleguen sean activos y se caen en el canal porque les gusta su contenido chicos la verdad eso era todo lo que le quería decir en el día de hoy agradecerle, darle las gracias a todos ustedes de corazón joder por estar ahí siempre conmigo, por apoyarme y por... si chicos, por seguir ahí la verdad ya me estoy quedando un poco corto de palabras porque me estoy poniendo sentimental pero lo vamos a dejar por aquí, muchísimas gracias espero que este año sea maravilloso que al menos lleguemos a la meta que tengo plasmada para este año que son de 5.000 a 10.000 suscriptores no sé de dónde van a salir vamos a seguir siendo constantes, subiendo buen contenido y pues espero que sigamos aquí otro... sigamos aquí en YouTube mucho tiempo más y que ustedes me apoyen chicos así que muchísimas gracias inmensamente de corazón yo los amo, gracias por apoyarme también ese apoyo a esos suscriptores que siempre están ahí dándole duro a los likes, a los comentarios apoyándole para no dejar de morir los llevo aquí en el corazón y a todos los nuevos que se van a volver veteranos muy pronto también aquí en el corazón los llevo y muchachos denle like suscríbanse activen la campanita ping dejen su comentario positivo y nos vemos en la próxima adiós ah chicos, chicos, antes de irme yo sé que me estoy volviendo muy cansado pero en la descripción de este video van a encontrar el video que tendrá el link del sorteo para que participen ya quedan 4 o 3 días para que se acabe este sorteo yo quiero que participe mucho más gente para que aquellos que no tienen la posibilidad de comprar el pase elite pues tengan una oportunidad de ganárselo y tener 600 diamantes nosotros no le vamos a pedir cuenta de Facebook lo vamos a hacer por medio del ID le recargamos los 600 diamantes y ustedes verán si se compran el pase elite que es la mejor opción que pueden hacer porque iban a tener ropa y todas esas cositas o cualquier otra cosa muchachos así que eso era lo que les quería decir un mil gracias de nuevo ya se me van a pasar un poco los sentimientos porque yo soy una persona que le pegan los sentimientos así rapidito pero les pasa también y muy feliz chicos no hago especial ni nada porque saben que no soy de tan altos recursos no hago ningún especial un año en YouTube ni nada pero si está bien recordarlo y dejarlo plasmado en el canal y que mis suscriptores lo sepan que hoy hace un año subí mi primer video de YouTube así que muchachos los amo los quiero mucho y nos vemos en la próxima adiós